Vía Pública. Todavía faltan ciertas profundidades en términos técnicos y políticos, pero es discusión al fin de cuentas que está instalada en nuestro país y que tuvo al menos dos hechos en los últimos días que la vuelven a reactivar. Por una parte, la, digamos, disputa desde el punto de vista de la interpretación sobre qué va a ocurrir con este potencial 5% adicional que tendrían los trabajadores de ahorro para su jubilación. El ministro de Hacienda había planteado algo, luego aparece la ministra del Trabajo y el ministro de Hacienda protegiéndola. Más allá de esas disquisiciones que pueden ser de forma o fondo, hay un debate instalado sobre a dónde debe ir a parar ese 5%, sumado a la movilización que tuvimos ayer de No Más AFP, que reunió a una gran cantidad de personas en más de 60 ciudades del país. Vamos a debatir sobre esto con nuestros invitados en los próximos minutos. Tenemos una pregunta desde hace rato, ya en nuestra fanpage en facebook.com barra 24horas.cl, que se refiere exactamente a esta misma discusión. ¿A dónde debe ir a parar ese 5% extra de cotización previsional? Bueno, y a la cuenta individual, a un sistema de reparto o de repartirse entre ambas. Bueno, es previsional, no provisional. Ahí tenemos un pequeño error, pero a todo el mundo le voy a pasar, así que por si acaso. Ya. Titulares, para comenzar el programa, porque hay, por supuesto, varias otras cosas importantes que han marcado la jornada desde este comienzo de semana. El ministro de Defensa de Bolivia anunció un viaje a Chile para visitar a los 9 ciudadanos de ese país detenidos en alto auspicio. También les contamos que la Fiscalía va a investigar la denuncia de la Contraloría por supuestas irregularidades que habrían cometido 5 jefes de finanza de distintos servicios públicos. Y con Estebas Paredes como titular en el ataque, Chile sale mañana a buscar la victoria ante Venezuela. Para La Roja es imprescindible el triunfo para seguir con opciones de llegar al Mundial de Rusia. Altos empleados fiscales con autos de lujo y dueños de un matrimonio sobre los 200 millones o funcionarios públicos cuyos cónyuges tienen más de 2.000 millones en inmuebles detectó la Contraloría. Hay más de 100 casos que son sospechosos que llevaron al órgano a presentar denuncias contra 5 personas ante la Fiscalía. El destape de las irregularidades en Carabineros levantó las sospechas de la Contraloría en otras reparticiones del Estado, donde existe gran cantidad de patrimonio público involucrado. Hay 114 casos sospechosos y en 5 de ellos se presentó denuncia. Se trata de jefes de finanzas de varios servicios públicos. Nos parece raro que una persona que vive de un sueldo de la escala única de remuneraciones tenga 5 autos de lujo y tenga patrimonio por sobre los 200 millones. Nos parece raro que el cónyuge de un funcionario tenga más de 2.000 millones de bienes inmuebles en avalúo fiscal y así sucesivamente. Este lunes el Contralor dio luces de qué irregularidades se trata. Me parece extraño que la persona que toma las decisiones de compra en el servicio le compre a su vez a la empresa donde él es socio o donde su cónyuge es socio. Entonces eso evidentemente está penado, eso es una negociación incompatible. La subderedos, gobernaciones en Los Lagos y Bio Bio, el Hospital Regional de Concepción y el Ministerio de Obras Públicas estarían en la nómina que se maneja con estricta reserva. La investigación estará a cargo del fiscal metropolitano Sur, Raúl Guzmán. En el caso del MOP, la indagación apunta a una funcionaria antigua que se desempeñaría en el área de recursos humanos. Entiendo que se trataría de una funcionaria cuyo cónyuge tendría una empresa que le presta servicio al Estado. Por lo tanto lo que queremos es que se individualice el caso específico de manera tal de que se concentre la atención en la persona que está denunciada. Los primeros antecedentes permiten aventurar que eventualmente los hechos narrados en la denuncia podrían eventualmente ser constitutivos de delito. Esto está ahora en manos del Ministerio Público de cómo proceder y obviamente que en este país y gracias a esta legislación de este gobierno, todos estamos bajo el escrutinio de la ley, todas las personas y todas las instituciones, repito, todas. La oposición enviará un oficio. Que nos digan quiénes son las cinco instituciones para que no se produzca una verdadera casa de brujas con otras personas que hacen bien su pega. Segundo, ponernos a disposición de la Contraloría para revisar qué tipo de aspectos legales es necesario poder regular y avanzar. El Contralor sostuvo que este viernes 31 vence el plazo para que todos los funcionarios públicos hagan sus declaraciones de patrimonio e intereses. A partir de ese cruce de información podrían aparecer nuevos casos. Y una nueva polémica surgió hoy entre el gobierno de Evo Morales y nuestro país, esta vez porque las autoridades altiplánicas afirmaron que será su ministro de Defensa, el mismo que atacó con sus dichos públicamente a la Presidenta de la República, el que llegará a Chile para visitar a los bolivianos detenidos el 19 de marzo en esa zona fronteriza. Poco más de una semana ha pasado desde que la policía chilena detuvo a nueve ciudadanos bolivianos en nuestro país, acusados de robar la carga de un camión en territorio chileno. Poco más de una semana en que las acciones del gobierno altiplánico no han cesado. Muestra de ello es la visita que realizaría en los próximos días el ministro de Defensa, Reimi Ferreira, para, según él, visitar a quienes hoy cumplen prisión preventiva en alto auspicio. Resulta sorprendente que alguna autoridad boliviana anuncie viaje cuando tiene que solicitar una visa como corresponde en nuestro país. Visita del representante de Evo Morales, que no sería autorizada por el gobierno chileno, más aún cuando Ferreira se refirió en duros términos hacia la Presidenta Michelle Bachelet. Es una infamia, infamia grosera además, que una jefe de Estado calumnia de esa forma a gente que está cumpliendo su deber. Pero vamos a tomar muy en cuenta las acciones de este ministro, que ha organizado nada menos que un boicot contra los productos chilenos, que se ha referido en términos injuriosos a nuestra máxima autoridad del país y a nuestro pueblo. Y todo eso estará contemplado en nuestra respuesta por la vía formal. Todo a solo horas de que el consulado boliviano difundiera un mensaje por Skype, en el que la viceministra de Gestión Institucional, Carmen Almendras, junto a los dos militares y siete funcionarios aduaneros detenidos, desde la cárcel de alto auspicio aseguraron estar dignos, firmes y orgullosos. Queremos que nos ayuden a demostrar al mundo que fueron detenidos por luchar contra el contramanjo. Ellos son motivo de orgullo nacional. Tensión diplomática entre ambos países a la que se suma una nueva acusación del gobierno de la paz, esta vez por la supuesta expulsión de un equipo de prensa boliviano desde el aeropuerto de Iquique, situación que Evo Morales también presentará ante los tribunales internacionales. Les contamos ahora de las personas que fueron despedidas de su trabajo por enfermarse y lo que empeora todo es que esto además tiene una justificación legal, una situación que dimos a conocer la semana pasada en un colegio de Lo Espejo, que sin embargo no se aislaba y en algunos organismos públicos también se produce. Lo llamativo es que ocurrió en una entidad de salud como FONASA, en donde nueve personas han sido desvinculadas, una de ellas incluso con cáncer de mama. Hace solo días, 24 horas, les presentó la historia de 11 profesores, uno de ellos Álvaro, un docente del Liceo Cardenal José María Caro, un hombre que fue despedido de ese colegio y solo porque se enfermó. Yo tuve un cáncer y el cáncer requiere una licencia de varios meses. Muchos días fuera sin poder cumplir sus funciones diarias, el hecho que provocó que fuera desvinculado de este colegio municipal de la comuna de Lo Espejo. No tiene nada que decir. No hay respuestas porque la ley ampara la decisión. Salud incompatible, personas que tienen trasplante. Salud incompatible, el motivo establecido en el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales que le permite al alcalde desvincular a un trabajador que por licencias médicas se ha ausentado de sus labores por seis meses en los últimos dos años. Que me dé sus argumentos. Ya se lo entiendo. Pero si no ha dado ningún argumento. Ya se lo entiendo. Normativa cuestionada, que atención también se ha aplicado en el organismo estatal que debe garantizar el acceso universal a una salud de calidad, el Fondo Nacional de Salud, FONASA. Las personas que se han visto afectadas por este artículo son nueve, nueve personas. El artículo 151 que se aplicó en estos nueve casos le permite al jefe superior del servicio considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años. Yo me enfermé en marzo del 2012. Me detectaron un cáncer de mama. Y el cáncer vuelve a estar presente. 33 años trabajando en FONASA, calificada lista 1 por su buen desempeño. Una enfermedad que requirió un agresivo tratamiento. También licencias que alejaron de sus funciones por más de seis meses en dos años a Soledad Peñalosa que vive en Curicó. 56 años tiene. Solo faltaban cuatro para jubilar. Desvinculada en 2015 por salud incompatible. Solamente por estar enferma me hayan despedido. Yo no le entiendo a mi jefatura. Yo no sé qué pasó por su cabeza. Duele mucho. No puedes hacer nada. Yo no podía bañarme sola, vestirme sola. No podía preparar un plato de comida. Una lesión en su brazo provocó que Lucrecia Ponce, de 58 años, quien ingresó a FONASA en 2008 y trabajara en las oficinas de Valparaíso, Villa Alemán y Quilpue, se alejara por enfermedad de sus funciones. Esta lesión del manguito rotador se convirtió en una casualidad adhesiva que normalmente se la llama hombro rígido y que tú no puedes mover tu brazo. Tratamiento que sumado a una operación anterior por otra dolencia la llevaron a presentar licencias que sobrepasaron el fatídico plazo impuesto por la ley. Acumularon más de 180 días de licencia médica, lo que llevó a la determinación de la directora de declararme salud incompatible. Por tratarse de funcionarios que estaban a contrata porque el motivo del despido es salud incompatible, la situación se torna complicada. No hay dinero que acompañe la desvinculación. En definitiva, a cuatro y dos años de jubilar, estas dos personas se fueron sin nada. Sin nada. Yo me fui sin nada. Somos una institución de salud. ¿Cómo es posible despedir a un funcionario con la enfermedad que es un cáncer? ¿Cómo es posible despedirla y sin nada? Además te dejan con una etiqueta. ¿Y por qué te fuiste de FONASA? Ah, por salud incompatible. Te fijas, o sea, hay una etiqueta que te va a molestar. La ex subsecretaria de Salud, Janet Vega, es hoy la directora nacional de FONASA. Quisimos conversar con ella, solicitamos entrevista, pero por tratarse de casos que están en tribunales, no habrá vocería, se nos dijo. Hasta que no existe un dictamen definitivo de la justicia. La intención de Soledad es volver al servicio porque está desempleada, porque las deudas arrecian, porque quiere completar los cuatro años que le faltan para jubilar. Además, por la edad que uno tiene, yo no consigo trabajo en otro lado, ¿me entiendes? El caso de Lucrecia es distinto. No quiere volver al FONASA, desde donde fue desvinculada en septiembre de 2016. Solo lograr lo que consigue era justo. Judicialmente nosotros presentamos tutela laboral. Lo que uno hace es demandar al servicio público para que tu despido equivalga a un despido de la empresa privada y te paguen indemnación por año de servicios, te paguen avisos de 30 días, te paguen vacaciones que no te hayas tomado. No fue mal en la primera instancia. Y claro, la justicia aplica la ley y los despidos reúnen los requisitos que ella establece. Lo curioso para las dos agrupaciones que aglutinan a los funcionarios es que existen 56 casos en que se sobrepasaron los 180 días de licencia. Si los afectados niegan que mal utilizaron el beneficio de salud, quieren conocer entonces cuál fue el criterio utilizado por la directora, porque eso lo aplicó la norma en contra de nueve personas. Su respuesta simplemente fue que ella lo hizo bajo el supuesto de que eran gente que estaba usando licencias médicas, según su criterio. Si ella asume que las licencias médicas son fraudulentas, perfectamente podría haber ordenado investigación a los médicos que están entregando este tipo de licencia. Gracias nuevamente. Gracias por favor. Los hechos denunciados antes por 24 horas fueron escuchados por algunos legisladores, como la senadora Carolina Goich, quien debía un cáncer. No pudo cumplir con sus funciones parlamentarias por 10 meses. Tras eso volvió entre aplausos al Congreso y hoy buscó eliminar con un proyecto la causal de despido por salud incompatible. Uno espera que ojalá todas las personas en este país puedan enfrentar su enfermedad con esa tranquilidad. Hechos que según el sentido común no debiesen ocurrir, más para estos afectados que se desempeñaron en un servicio de salud como FONASA. Trabajar en una institución que está preocupada de la salud es muy llamativo, por decirlo de alguna forma. Llamativo para Lucrecia, legal para la normativa vigente. Juzgue usted si es justo ser despedido solo por enfermarse. Mire también este otro caso, tiene 15 meses y muchos doctores pensaron que no iba a sobrevivir. La pequeña Pascal que nació con meningitis, su mamá era portadora del streptococco tipo B, pero nunca le realizaron el examen, el mismo que el colegio médico pide como obligatorio. Hoy el Ministerio de Salud confirmó que al menos 14 hospitales de alta complejidad no están realizando el test. ¿Debe ser un derecho para todas las mujeres embarazadas? Una pregunta que, bueno, aquí intentamos responder. Por lo menos tres veces por semana, Paloma llega con su nieta Pascal al Centro Teletón de Santiago. Un peregrinaje desde la quinta región para acompañar a una pequeña, que a su año y tres meses de vida ha sufrido demasiado. Al pasar por el canal del parto, ella se contagia el streptococco, que después nos explican, y se le desarrolla esta meningitis que se le aloja en el sistema nervioso central. Nueve meses hospitalizada, 23 operaciones, tres semanas en riesgo vital y convulsiones que dejaron un severo daño cerebral. Su madre, de apenas 15 años, era portadora del streptococco tipo B. Ni en el consultorio ni en el hospital de Viña del Mar le realizaron el examen que detecta esta bacteria, pese a ser del grupo de riesgo por sus infecciones urinarias. Nunca nos hablaron del streptococco B ni se lo hicieron. Ni en el consultorio ni en el Gustavo Frique. Parece súper absurdo que queda a criterio del médico si es que se realiza o no se realiza. Si este examen debiese realizarse a todas las mujeres, porque a veces es asintomático. Y por eso dan esta lucha, por un examen universal para todas las embarazadas de Chile. Si bien en la salud privada casi el 100% se lo realiza, en la salud pública solo el 20% del grupo más riesgoso es sometido a la muestra. Por eso el Colegio Médico hizo una petición concreta. Tiene que ser sometida a todas las mujeres embarazadas de Chile justamente para prevenir que ocurran estas infecciones tan tremendas en el recién nacido. Hay 800 muertes asociadas solo al streptococco beta. El doctor Ovalle es especialista con 40 años de experiencia, coautor de las guías perinatales del Ministerio de Salud y su conclusión es contundente. La infección ascendente es responsable del 42% del total de las muertes perinatales en los hospitales públicos. El Ministerio asegura que el examen se toma solo a los embarazos riesgosos, pese a que muchos son asintomáticos. Tomar los exámenes a todas las embarazadas es un tema diferente. Nosotros tenemos en este momento que focalizar la salud pública en los áreas de riesgo. Además, hoy se conoció una noticia preocupante sobre este tema. Los hospitales de alta complejidad que tienen la obligación de tomar el examen en los embarazos complejos estaban con serias anomalías. De 60 hospitales, 14 no estaban tomando este examen por distintas razones. Yo me ahorré 6.000, 10.000 pesos en un examen y tiene este costo. Y eso le pasó a la pequeña Pascal. Pese a que su madre tuvo un embarazo riesgoso, nunca le tomaron el examen. Tampoco le hablaron a la familia del tema. Ni menos le dieron una orden para pagar los cerca de 6.000 pesos que cuesta de manera particular. Sí, pues tiene un costo emocional y económico muy grande. Y la impotencia es que se hubiese evitado. Hoy el ministerio investiga el caso de Pascal. Y pese a que todos los especialistas le dijeron que su nieta no iba a sobrevivir, avanza centímetro a centímetro en la teletón. Un camino lleno de dolor que se pudo haber evitado al detectar el streptococco tipo B. Ese examen que médicos y pacientes luchan porque sea universal para todas las embarazadas de Chile. Este también es un tema de preocupación social porque en todo Chile funcionan, se calculan por lo menos unos 30.000 ascensores. Y hace una semana entró en vigencia una nueva ley que fija mayores exigencias para sus mantenciones. Una medida que busca dar más seguridad a los usuarios, pero que podría impactar también en su bolsillo. El por qué se lo explicamos ahora. Difícil olvidarse de esta traumática imagen. Ocurrió en el 2014 y muestra a un hombre desesperado, pero a la vez consciente de que su vida corre peligro. Y sucede lo que él presiente. El ascensor se accidenta y él queda sin movilidad en las piernas. Esto marchitó mi vida. Y esto se truncó por ese ascensor que no tuvo quizá una buena intención o que alguien no hizo el trabajo como vivía. Parece algo tan común, subirse o bajarse del ascensor de su casa o su trabajo, pero ¿sabe usted si su elevador está en regla? Y se lo preguntamos porque el pasado 21 de marzo entró en vigencia la nueva ley de ascensores. Hoy día lo que tenemos es una ley que nos obliga a certificar los ascensores desde el año 2000 hacia adelante. Y esa certificación deberá ser por una empresa inscrita en el Ministerio de Vivienda. Será cada dos años en edificios residenciales y cada uno para el resto de las estructuras. El otro punto es que todas las máquinas deberán tener mantenciones una vez al mes. El responsable de que todo esté al día son los administradores de los inmuebles. Probablemente va a haber un pequeño aumento en el gasto común. Tampoco es tanto más. El costo promedio de una certificación de un equipo regular, estamos hablando de unas cinco paradas, será más o menos de 250.000 pesos. Entonces si tú divides ese monto por la cantidad de departamentos que tiene ese edificio, estaríamos hablando de un aumento de 2.300 pesos y ese es un valor anual. También podría haber un aumento de todos los meses ante la exigencia de mantenciones mensuales. La nueva normativa exige que los edificios acudan a servicios registrados en el MIMBU. Actualmente existen 150 mantenedores y 38 certificadores inscritos para una población incuantificable de máquinas. Va a haber un conflicto grave porque no va a ser posible certificar todos los ascensores en el periodo de tiempo que está de acuerdo a la ley. Lamentablemente la cantidad de certificadores es imposible, o sea, no da abasto. ¿Quién fiscalizará que su ascensor cumpla con la norma? La ley es clara en ese sentido. ¿Serán los municipios los encargados de salir a terreno? ¿Hay suficiente personal para esta tarea? Una vez más se aprueba una ley que le pide a los municipios que fiscalicen algo, pero sí los recursos asociados a ello. Y ese es el gran problema. En los municipios no tenemos los recursos. Falta en manos, sobre todo cuando no todos cumplen con lo exigido. El 99% de los equipos que nosotros vemos en una primera etapa no se certifican porque hay detalles, hay objeciones a la normativa que se aplica en cada equipo. Hay relajo de gran parte de los edificios, nos explica esta empresa certificadora. Y por cosas simples, pero vitales, como mantenciones no realizadas o la ausencia de letreros que indiquen la capacidad máxima. Pregunte si tiene dudas, consulte si no entiende. Finalmente es su seguridad la que está en juego. La restricción vehicular permanente para vehículos catalíticos debería comenzar el próximo 1 de mayo, pero la Contraloría aún no toma razón del dictamen. De hecho, el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, denunció que el retraso se debe a la tardanza del Ministerio de Medio Ambiente, que recién hace una semana envió el plan de descontaminación para que sea revisado. El texto plantea que todos los vehículos catalíticos fabricados antes del año 2012 tendrán restricción vehicular permanente una vez a la semana, una medida que fue anunciada en 2016, pero que aún no tiene luz verde del ente Contralor, lo que podría retrasar su puesta en marcha planificada inicialmente para el primer martes del mes de mayo. Vamos a escuchar lo que dijo hoy el Contralor al respecto. Nos piden que saquemos la pega en el tiempo, pero háganos llegar las cosas a tiempo también. Tiene que estar este año, por supuesto. ¿Pero eso qué significa? Que yo tengo que poner a funcionarios a que trabajen con horas extras, viernes en la tarde, hasta tarde, sábado todo el día para poder hacer ese análisis. Pero resulta que las horas extras no las paga nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien llegó con su trabajo tarde acá. Eso se llama procrastinación, dejar todo a última hora. Las duras declaraciones del Contralor. Nos vamos a ir a la pausa comercial. Queremos recordarles que tenemos una pregunta que desde temprano está formulada en nuestro fanpage en facebook.com.com. Es el tema que vamos a conversar más adelante aquí en nuestro programa. ¿A dónde debe ir el 5% extra de cotización previsional? Y ahí tiene tres alternativas, que es básicamente lo que se estaba discutiendo en estas últimas semanas. A la cuenta individual, a un sistema de reparto o debe repartirse entre ambas. ¿Qué piensa usted? Le quiero recordar también que puede comentarnos con el hashtag o gato vía pública en Twitter. y nosotros vamos recogiendo sus opiniones para presentárselas también a nuestros cuatro invitados que van a estar con nosotros más adelante aquí en el programa. Nos quedan pendientes crónica internacional, deportes todavía. Vamos a la pausa y estamos de vuelta con ustedes. El procurador general de Estados Unidos, Jeff Sessions, amenazó a las denominadas ciudades santuario con recortes federales si protegen a los indocumentados y se niegan a colaborar con la administración del presidente Donald Trump. Esta advertencia va directo contra ciudades como Los Ángeles que rechazan sumarse a la campaña anti-inmigración en la que se ha embarcado el presidente. Sessions advirtió que los estados, condados y ciudades que busquen subvenciones por parte del Departamento de Justicia tendrán que mostrar que cumplen con las leyes federales y persiguen a los migrantes que han cometido o que entraron a la territoria estadounidense de forma irregular. Una discusión que se ha centrado por estas horas precisamente en cómo se están comportando estados, condados o localidades que en estos momentos particularmente están bajo administración de los, digamos, contrarios al presidente Donald Trump, es decir, fundamentalmente demócratas partidos que hoy se encuentran en la oposición. Miles de residentes en Queensland, en Australia, recibieron la orden de evacuar sus hogares por la llegada del ciclón tropical Debbie, que según los meteorólogos llega con fuertes vientos y también lluvias muy intensas. La tormenta arribaría a una categoría de ciclón de entre 3 y 4 en un máximo de 5 antes de tocar tierra cerca de la ciudad de Ayr este martes. Y se debe a que Debbie tenga ráfagas de hasta 240 kilómetros por hora, vaya a provocar inundaciones y olas de hasta 4 metros. Será equivalente a un huracán de categoría de 3 en el Atlántico cuando llegue a tierra. Este ciclón Debbie es la tormenta más grande que golpea Queensland desde el ciclón categoría 5, el Yace, en el 2011, que arrancó casas, destruyó tierras de cultivo y provocó también millonarias pérdidas. Y en la crónica deportiva, Juan Antonio Pizzi ya tiene definido al equipo que va a jugar ante Venezuela este martes en el Estadio Monumental. Destaca el ingreso de Esteban Paredes para mejorar el finiquito que no se tuvo contra Argentina. Y además, en una medida inédita, Pizzi y su plantel fueron a reconocer la cancha de Pedrero durante la jornada de hoy. Carabineros en el Estadio Monumental. Movimiento de seguridad de los alrededores del recinto, claro. En el aire había algo que incomodaba, un dron. Miraba la práctica cerrada de Juan Antonio Pizzi. Macanudo decidió ir a reconocer la cancha. Bueno, era una buena posibilidad que teníamos de ver cómo estaba el campo, de familiarizarnos un poquito. Eso con respecto al reconocimiento, pero con el dron hubo molestia. Debe de haber sido alguno de ustedes o algunos colegas de ustedes, supongo. Su trabajo lo pueden considerar éticamente bueno o malo, aceptado o no aceptado. El argentino fiel a su estilo no dio muchas pistas de su estrategia, de cómo le va a jugar a Venezuela. En definitiva no quiso dar ni la más mínima ventaja, nunca lo ha hecho. Y esta ocasión no fue la excepción. Ya saben que yo no digo. Ya saben que yo siempre tengo definido el equipo, pero que no lo digo. Ya tiene listo el equipo que sufrirá algunas variaciones, no en el sector defensivo, sino en el mediocampo, donde ingresará Vidal, que será acompañado por Aránguiz y Pedro Pablo Hernández. Y en el ataque, el que será el centro delantero que acompañará a Alexis y Vargas, será Esteban Paredes. Cualquiera de los jugadores que utilicemos en esa posición, nuestra función colectiva es tratar de que esas virtudes individuales, que son diferentes por ahí por las características individuales de cada uno, pero que esas virtudes que ellos tienen individualmente puedan desarrollarlas dentro del conjunto del equipo. Y el factor de que Paredes conozca la cancha del Monumental incidirá en la decisión final. Pero eso no es un atributo o una condición indispensable para que juegue Paredes. Creo que hay otras cosas. Otras cosas como aprovechar las oportunidades frente al arco rival y Paredes está en estado de gracia y en cada práctica se ha entrenado mucho el tema de la definición. El tema de meter goles, bueno, siempre es el factor probablemente más importante que tiene el fútbol. En definitiva pasa a ser por lo que se desequilibra un partido. Venezuela viene con un plantel que combina experiencia y juventud y que seguramente esperará a la roja en su campo y tratará de aprovechar un contragolpe letal, algo que Pizzi lo tiene claro. Siempre hemos visto y hemos demostrado que sometemos a nuestros rivales a jugar de determinada forma, que generalmente es más defendiendo que disputando. Todo listo para un duelo trascendental de la roja, uno que puede marcar los pasos a seguir en estas eliminatorias. Chile no puede perder si es que quiere seguir soñando con Rusia 2018. Listo, hasta luego. Llamado que se hizo hoy día todo esto en el Monumental, a que el público se comporte, que no hayan cánticos que sean de alguna característica insultante para los rivales, porque eso además arriesga que nos vayan a generar nuevamente algún tipo de sanciones. Partido que se juega a las 7 de la tarde, por lo tanto tener en mente también que esto va a llevar a que probablemente las horas puntas se van a desplazar hacia las 5, 5 y media de la tarde para quienes tengan la posibilidad, ¿no? Se puedan ir un poquitito más temprano de la pega para poder ver ese partido. 7 de la tarde entonces en el Monumental. Por supuesto que nuestro día pública de mañana va a estar destinado, ojalá, a estar analizando el triunfo de Chile frente a Venezuela. La tecnología de Ford nos conecta. Conecta al mundo al sistema de pensiones. Es un debate que está abierto. Se ha sumado un ingrediente también. El tiempo del gobierno comienza a terminarse. Cuando todavía no hay un plazo para presentar un proyecto de ley de reforma, la discusión ahora es si es oportuno discutir el tema en plena campaña presidencial. Tuvimos una movilización multitudinaria en la jornada de ayer. El tema está instalado como parte del debate para los candidatos presidenciales o precandidatos y además incluso diferencias de opinión, así se entendió, entre dos ministros de Estado. Otra vez la consigna se escuchó fuerte y en gran parte del país. ¡No! ¡No! ¡No más AFP! Por mis nietos, para que tengan un futuro. ¡No más AFP! Por un futuro mío y de mi familia también. Multitudinaria marcha que nuevamente puso en la discusión al actual sistema de pensiones, uno que el gobierno pretende modificar. Sin embargo, los plazos se agotan. Siento que sería una pésima señal sacar este proyecto adelante, faltando un año a este gobierno en particular. Si se va a hacer una ley corta, mala, es preferible no hacer ninguna ley. José Luis Ruiz y Andras Utov participaron en la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, la llamada Comisión Bravo. Ambos creen que el tiempo jugará en contra. Los plazos evidentemente son cortos, pero yo creo que la presidenta se comprometió a entregar una suerte de acuerdos. Ahora, un acuerdo no necesariamente significa hacer una ley o un proyecto de ley. Un tema que promete estar en el centro del debate presidencial, por eso eventuales reformas o cambios ya rondan las candidaturas. Algunos creen que es mejor esperar y que sea el próximo gobierno el que decida. Para avanzar en esto se debiera tener una mirada de más largo plazo. Hacerlo en este año sería introducir demasiados riesgos de ofertores políticos, de captura. Creo que es innecesario hacerlo en este último año. Para el movimiento NoMás AFP es trascendental que los cambios se lleguen este año. Dicen que seguirán empujando la discusión y tomando medidas hasta que sea inevitable activar una reforma. Creo que estamos en condiciones de que los cambios se hagan antes que se vaya la presidenta Bachelet. Hay que recordar que a la presidenta Bachelet le queda un cuarto mandato todavía. Y yo no sé por qué tiraron la esponja ya tan rápido en este gobierno. Por ahora lo que está prácticamente acordado es el aumento de la cotización actual al 15%. Lo que sigue en duda es quién debe administrar esos cinco puntos extra. ¿Las AFP o un organismo estatal? Quien lo administre lo debiera hacer en forma eficiente. Y en este sentido lo más probable es que debiera ser administrado por la AFP. Hay instituciones que se pueden fusionar, que se pueden perfeccionar. El IPS, el mismo Fondo de Reserva de Pensiones como se está administrando. Distintas opiniones, pero el gobierno ya habría decidido optar por un organismo público. El que suena con mayor fuerza es el actual IPS, pero modificado. De un paso y se convierte en una nueva institucionalidad. Con plena autonomía, no solamente del Estado, sino que del gobierno. Es decir, algo parecido como funciona el Banco Central, la Contraloría General de la República. Debate que continúa aún con pocas certezas, un tema que el gobierno busca cerrar, pero que sin duda marcará la elección presidencial y a la próxima administración. Ni un peso más a la AFP, quiero ser categórica, ni un peso más a la AFP fue la frase que pronunció la Ministra del Trabajo y que le valió que luego tuviera este impasse público con el Ministro de Hacienda cuando habló de imprudencias frente a esas declaraciones. ¿Quién tiene que administrar ese 5%? ¿Cómo va a operar? ¿O hay alguna idea sobre la mesa concreta? Lo vamos a conversar con nuestros invitados esta noche. Gracias, Ricardo Galvez, investigador de la Fundación Sol. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Está también con nosotros Patricio Guzmán, economista y vocero técnico de la Coordinadora Nomás AFP. Patricio, gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Fernando Larrein, el gerente general de la Asociación de AFP. Gracias, Fernando. Bienvenido. Buenas noches. Gracias, Juan Manuel. Muchas gracias. Y también está con nosotros Eduardo Feinsilver, economista de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibañez. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Buenas noches. Solo una duda técnica, digamos. Los carabineros decían 50.000 en la movilización de ayer. Ustedes decían entre 600.000 y 800.000. Uno de los dos está haciendo muy mal las matemáticas. Ya sabemos que carabineros por estos días en sus matemáticas están megas cuestionados. Pero más allá de eso, ¿cuánta gente finalmente con el paso de la hora llegaron a concluir que participaron ayer? Mira, es difícil contar, pero era una multitud enorme. O sea, desde luego no eran 50.000. Yo creo que eran más cerca de los 700.000, 800.000. Cuando estábamos y habíamos pasado la moneda, todavía comenzaba gente recién en Plaza Italia. Era gigantesco. A juicio de ustedes, ¿quién debiera administrar ese 5%? ¿Qué debiera pasar con ese 5%? Bueno, nosotros queremos que se acaben las AFP. Por tanto, queremos que ese 5% no sea administrado por la AFP. En realidad queremos que nada sea administrado por la AFP. Ahora, como ustedes se llaman nomás AFP, eso lo tiene uno claro. Por eso me pregunta más bien es, ¿quién no debe administrarlo, sino quién debería administrarlo? Una institución pública autónoma. Eso es lo que nosotros decimos. Una institución pública, sin fines de lucro, autónoma, que tenga el mandato legal únicamente de hacer la gestión para pagar buenas pensiones. ¿Qué tan autónoma? ¿Qué tan autónoma? Para que se entienda bien. Como otras instituciones del Estado, Luis Messino recién lo decía, el Banco Central es un buen símil. Perfecto. Te hago la misma pregunta a ti, Regareo, para luego ingresar a estos otros dos panelistas. ¿Quién debería administrar ese 5%? En este sentido, es importante que veamos que no es para nada ilógico plantearse en el ámbito de que no sean las AFP las que lo administran. Que sí sea una institución de las características que Patricio señala. Porque en cierta medida tenemos experiencia a nivel mundial que demostran que este tipo de instituciones sí existen. Por ejemplo, en Uruguay, ahí hablamos de un banco de previsión social. Que tiene el nombre de banco, pero no opera bajo la misma lógica que acá tenemos muy nítida de cómo son los bancos, estos prestamistas con altas tasas de interés. No, allá es principalmente un banco que se encarga de manera autónoma de los gobiernos de turno de poder gestionar, administrar y pagar pensiones. Y que tiene componentes que en cierta manera dan a la luz una visión de sistema que no es netamente puro. No es solo reparto, es también con un componente de capitalización. Pero allá tenemos el componente de capitalización en menor medida que lo que se está pretendiendo acá. O sea, acá nosotros estaríamos apostando a que esencialmente fuera el 10% de capitalización con esta propuesta del gobierno. Y un apéndice público, si es que es una instancia pública la que administra ese 5%. ¿Quién debería pasar con ese 5%? Es la pregunta que ya les voy a formular. Pero solamente para poder completar esta primera parte. ¿Quién debería administrar ese 5%? Te pregunto a ti, gerente general de las AFP. Bueno, nosotros creemos que lo más importante en este debate es cómo mejoramos las pensiones de los chilenos. Y en esa línea no da lo mismo quien administra el 5%. Y no da lo mismo porque cuando uno construye pensión, la pensión se construye con ahorro y se construye con rentabilidad de las inversiones. Si hay algo en lo cual las administradoras de fondos de pensión han sido irreprochables en su gestión en estos 35 años, es en que han retornado a los trabajadores. Hoy día un 30% del fondo de pensiones ha sido la contribución de los trabajadores. El 70% restante ha sido rentabilidad de los fondos. Las administradoras fueron mandatadas para rentabilizar los fondos de pensión a los trabajadores de manera eficiente y segura. Y lo han hecho. Hoy día no se ha perdido ningún peso en el sistema. Se han hecho falacias que las AFP roban plata. Pero yo quiero ser enfático en que las administradoras de fondos de pensión nunca se han robado un peso en los trabajadores de Chile. Y los fondos están. Entonces, en esa línea, hoy día a mí me parece que hay que preguntarle a los trabajadores si estarían dispuestos a pagar una segunda comisión. Porque una administración pública o algún otro actor que ingrese acá va a cobrar por eso. Las AFP por esto no pueden cobrar, ya cobraron una comisión. No pueden cobrar una doble comisión. Por lo tanto, si queremos eficiencia y queremos rentabilidad, lo decía José Luis Rí y lo han dicho algunas otras personas, nos parece que las administradoras de fondos de pensión podemos hacerlo y podemos hacerlo bien. ¿Quién debería? Yo creo que uno no puede realmente desligar las dos preguntas. En el fondo, el quién debería administrarlo tiene mucho que ver con qué se va a hacer con ese dinero. Entonces, por ejemplo, si alguna parte de ese dinero va a cuentas individuales, no tiene mucho sentido, por ejemplo, que el Banco Central esté manejando cuentas individuales de las personas. O un equivalente. O algo parecido. Algo parecido sería el Fondo Soberano, el Fondo de Reserva de Pensiones y el Fondo de Estabilización Económica y Social. Que, en el fondo, el Ministerio de Hacienda tiene un equipo que decide cómo se invierte, el Banco Central lo invierte, pero ellos no manejan cuentas individuales. Entonces, no es totalmente desligado las dos preguntas. Creo que una pregunta previa es, ¿qué se va a hacer con esos fondos? Entonces, vamos a ese punto. ¿Según tú qué debería ocurrir? Porque aquí también hay un debate que es bien interesante sobre qué debe pasar con ese 5%, que es, sin duda, el tema de fondo. Probablemente después, lo otro, no sé si es accesorio, pero probablemente es más fácil de acomodar una vez que nos hayamos puesto de acuerdo en esto, donde está claro que no hay una sola opinión, ni siquiera dentro del gobierno. Efectivamente. Es una gran pregunta. Yo creo que tiene que ver en gran medida con cómo mejorar las pensiones de los actuales pensionados. Ese es el principal problema. Yo creo que la gran pregunta que tienen todos, que están trabajando en esta propuesta, es cómo mejoramos las pensiones, en qué medida, mediante qué figura. Y eso, un poco en forma residual, va a ser lo que no se utiliza para pagar las actuales pensiones, se va a utilizar para mejorar las pensiones futuras, para armar un tercer pilar con alguna característica de beneficio definido, cosas así. Pero en el fondo, la pregunta es, ¿cuánto de eso vamos a gastar en las actuales pensiones? Pero mi pregunta es, en tu lógica, visto lo que hasta ahora hemos tenido como debate, que probablemente es un debate bien precario, hay que decirlo, porque hay mucho de propuestas alrededor de la mesa, pero al final todo termina como derivado en cierto eslogan y en peleas que tienen mucho componente político, pero poco componente técnico al final del día. Según tú, ¿qué debería pasar con ese 5% adicional? Yo creo que podría ser una combinación de cosas. Hay una propuesta, que probablemente la conocen, del pilar de la cuarta edad, que en el fondo la idea es que alguna institución, ya sea pública o privada, un seguro financie a partir de cierta edad, en el fondo la cuarta edad, a partir de los 85 años, 90 años, que tiene la gracia de que sería una forma de empezar a mejorar las pensiones hoy día. En el fondo un pensionado que hoy día tiene 70 años, si es que el Estado o alguna institución se compromete a pagar la pensión a partir de cierta edad, automáticamente le podría mejorar la pensión. Entonces, es una forma inteligente de mejorar las pensiones de las actuales pensionados, pero que al mismo tiempo, en régimen, iría desapareciendo. En el fondo la gente empezaría a autofinanciar este pilar de la cuarta edad. Comparte esa opinión, Ricardo. Claramente acá cuando hablamos de propuestas pueden aparecer distintas sobre la mesa y en ese sentido yo comparto algunas inquietudes que plantearon acá los dos últimos panelistas, que tienen que ver con que un tema de fondo, y me imagino un tema que ha generado mayor preocupación en este debate, es cómo resolvemos el problema de ahora. Y en ese sentido, ninguna propuesta que esté dentro del marco de mantener el esquema de capitalización individual que administran las AFP como un esquema central del sistema para financiar pensiones, es alguna propuesta que pueda resolver ese problema. O sea, ninguna propuesta en ese marco va a resolver el problema del más de millón de pensionados que el día de hoy están recibiendo en promedio entre AFP y compañías de seguro alrededor de 211 mil pesos como pensión. Entonces, esos montos, incluso si nosotros hacemos el zoom solo en la AFP y vemos cuáles son las pensiones que ellos están pagando en la modalidad más pagada, cerca de 360 mil pensiones, que es retiro programado, modalidad VGC-edad, retiro programado, estamos hablando de un promedio de alrededor de 125 mil pesos. Y ahí claro, viene que han cotizado poco, la culpa del cotizante, una serie de eslóganes, como tú dices. Yo creo que ahí están los eslóganes, porque si miramos realmente en términos técnicos, y ya no el promedio de ese tipo de pensiones, lo que estamos viendo es que cerca del 91% de los pensionados en esa modalidad, VGC-edad, retiro programado, está recibiendo menos del 60% del salario mínimo como pensión. Entonces, los problemas de esas personas, que son problemas reales, de ingresos insuficientes, derivados de una serie de temáticas, que acá se han atribuido son temáticas del mundo del trabajo. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de un sistema de seguridad social? Si no es lograr revertir esas problemáticas del mundo del trabajo para la VGC. Entonces, si ese no es el objetivo, realmente yo no entiendo cuál es. En este caso, las AFP no han logrado cumplir ese objetivo. No han logrado cumplir el objetivo de proteger a las personas en la VGC. Y es por eso que, hablando de propuestas y con elementos técnicos... Con una salvedad, sí. Que las AFP no diseñan la ley. Las AFP se someten a la legislación diseñada por los políticos. Ya sabemos, heredado de la dictadura, pero luego con las modificaciones que se han hecho en los distintos gobiernos, no en todos, pero en algunos, no son las AFP las que diseñan el marco en el que funcionan. Aquí hay un problema, efectivamente, de legislación en el que pareciera que no hemos hecho la profundización suficiente para corregir ese problema, que es un problema real, que tenemos aquí, por casi razones, en muchos casos estructurales, personas que, efectivamente, en su vida laboral, no ahorraron lo que tenían que ahorrar. Más allá de quienes están administrando la plata. Hay gente que, si usted hubiera que jubilar con solo lo que pudo ahorrar, es efectivamente un problema que uno tiene que corregir proyectando futuro. Ese es un tema que no va solamente de la mano de pensar de que hubo gente que no ahorró lo que tenía que ahorrar, o lo que podía ahorrar. Porque, en cierta medida, tenemos que entender que esa es la visión que se ha logrado instalar a partir de que creemos que nuestro sistema de pensiones tiene que estar netamente basado en un pilar de contribución y capitalización individual. Y eso, para que, en el fondo, debatamos con la realidad normativa, tan solo 10 países... Incluso si fuera colectivo, incluso si yo ahorrara, lo que yo trabajara lo ahorrara para compartirlo con el resto, si yo tengo lagunas en mi trabajo, mi trabajo es precario, que efectivamente es una realidad, lamentablemente en Chile, efectivamente ese pozo igual sería muy bajo. Claro, y ahí están de acuerdo, por ejemplo, qué medidas tomamos para que ese tipo de realidad del mundo del trabajo no genere precariedad en la vejez. ¿Cuáles son las medidas que podemos tomar? Y ahí hay propuestas concretas. Si nosotros miramos cuántos países del mundo han abandonado los sistemas de reparto, que es una cosa que acá se ha planteado dentro de lo largo que lleva este debate de manera reiterada, que los países están ya prácticamente dejando de lado esto. Bueno, tan solo 10 países en el mundo no tienen sistemas de reparto activos. Solo 10 países no tienen sistemas de reparto. En la mayoría de los países donde hay esquemas de seguridad social, funciona el reparto en el centro. ¿Y cuáles son las principales características que la propuesta técnica de NOMA-FP, en la que participaron una serie de investigadores, una serie de profesionales de distintas áreas para su discusión, y sobre todo bases del movimiento social, planteaba, bueno, si el ahorro individual no es suficiente, entonces necesitamos que el empleador aporte, necesitamos que el Estado aporte, y además necesitamos un fondo de reserva técnica que sea capaz de generar una capitalización pública, colectiva, que en el momento en el que el efecto demográfico, que es real, que reconocemos, que utilizamos las tablas de la CELADE, que son las tablas oficiales de proyecciones demográficas, una vez que ese efecto genere que los trabajadores activos y las cotizaciones de los empleadores de esos trabajadores no puedan mantener un nivel de pensiones constante, entonces vamos a tener a este fondo de reserva que se va a acoplar y va a permitir resolver esto, y así se proyectó hasta el 2100. Patricio, ¿de dónde se sacan esos recursos para ese fondo técnico? A ver, nuestra propuesta, que además es una propuesta técnica que no ha sido contestada, hasta donde yo conozco por nadie seriamente, plantea... Acá en la Universidad Católica hizo un estudio y contestó sobre eso. ¿Tú pudiste ver ese estudio? Nadie nos ha entregado el estudio, nosotros estaríamos encartados de recibir algún estudio, pero le voy a contestar la pregunta. Mira, nosotros estamos planteando que tiene que haber un 18% de contribución, eso significa subir un 5.2 la contribución actual, que está casi en el 13, porque hay que contar el 10% que va al fondo de los trabajadores, más las comisiones, más el 1.41 que está pagando el empleador para el seguro de invalidez y sobrevivencia. Y eso prácticamente es un consenso hoy día, porque se está planteando elevar en 5 puntos, entonces estamos pidiendo 5 puntos, 5,2 puntos. Y además pedimos un aporte estatal, porque decimos que el financiamiento tiene que ser tripartito, el aporte estatal lo hemos planteado con una gradualidad, lo que significa que incluso en los primeros años el gasto público va a ser un poco menor del que tenemos hoy día, nos hacemos cargo del conjunto de las pensiones, y además introducimos una pensión solidaria universal, igual al salario mínimo, significa que aquellas personas que no tuvieron contribución van a recibir al menos el salario mínimo en su vejez, y de ahí para adelante, en la medida que la gente contribuya, y de acuerdo a por qué contribuye, va a ir subiendo la pensión. Y eso es financiable totalmente. ¿Podría, considerando el promedio de pensiones hoy día, elevarse en cuánto? El doble o triple. Estando en régimen completo, el doble o triple. ¿Ustedes no revisaron este estudio? Ahora, aquí hay un estudio que hizo el académico Carlos Díaz, que participó de la Comisión Bravo. Efectivamente hay que ver los detalles metodológicos exactos, pero la misma propuesta que hizo la coordinadora NOMAS-FP, que yo valoro mucho que en este debate técnico hayan puesto una propuesta técnica en la mesa, habla que finalmente esto en régimen implica el 10% del PIB. Esto es más de lo que gasta el Estado en educación y en salud. No, perdona, pero es que no es cierto. No le diste bien la propuesta. No, nosotros lo que decimos es que se va poco a poco. Pero yo estoy diciendo en régimen. No, pero es que en régimen, mucho antes, en unos poquitos años, en 5 o 10 años, entramos en régimen. Bueno, entonces en régimen en 5 años estás gastando el 10% del PIB. No, 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 no es así. Perdona, pero no entendiste la propuesta técnica. Entonces, ¿cómo es? Para que se entienda. ¿Cómo es? ¿Cuánto gasta el Estado en este sistema? Mira, acá andamos... Pero eso, créeme, que en la tele... Pueden revisarlo en la página de la coordinadora. Lo primero, cualquiera puede ver nuestra propuesta, es muy fácil. Entra a la página de la coordinadora, coordinadoranoma.fp.cl. O además, la editorial Le Monde Diplomatique acaba de publicarlo como un libro. Así que cualquiera lo puede... ¿Cuántos puntos del PIB representaría? Para entenderlo bien. Porque aquí dice 10, usted dice que no es así. Cuando él dice 10, estamos hablando del año 2100. Estoy diciendo en régimen, en final. Con una población... No, en régimen no es el final. Pues, amigo, el régimen es cuando el sistema ya está funcionando. Y nosotros planteamos que el sistema va a estar funcionando en 5 años o 10 años. Porque ha introducido una gradualidad para ir aumentando la cotización de las empresas. Bien, este 5 o 10 años tendría un costo... ¿Representaría cuántos puntos del PIB? O sea, vamos a partir con un 3% y ya vamos a estar en régimen. ¿Y cómo va a financiar ese 3%? Son dos reformas tributarias. O sea, hoy día hay una discusión. Nosotros tenemos que tener una discusión como país respecto a este tema. La propuesta que tiene la coordinadora... Yo no sé cómo va a ser los cálculos. Perdóname. ¿Cuántas reformas tributarias para llegar al 3% del PIB? Es que tengo pendiente aquí todavía. Aquí fue contigo, Regaleo. La duda que tengo yo es que no hay magia. En el fondo, los recursos, alguien los tiene que poner. Y de alguna forma... ¿Me permite este miedo? Sí, pero... Y de alguna forma se transforman en pensiones a distintos tipos de personas, etc. Entonces, si tú me dices las pensiones van a ser dos o tres veces más las que son hoy día, bueno, de algún lugar tiene que salir ese dinero. Sí. No es mágico. Y de hecho, no es evidente que dentro de un sistema de reparto el mismo dinero cunda la misma cantidad que cunda en un sistema de capitalización. Una de las principales ventajas de la capitalización es que los retornos son más altos. Entonces, hay algo que no me encaja que es... ¿Cómo puede ser que apenas subiendo cinco puntos lleguemos a triplicar las pensiones? En el fondo sí es muy simple, es matemática. En el fondo sí con 10%. Si me perdonan, una pequeña interrupción nomás porque es que pareciera que no entienden nuestra propuesta y eso a mí me preocupa porque un debate tiene que ser un debate... Pero explícala. Con honestidad. Lo primero... ¿De dónde está el reposo? El financiamiento es tripartito. ¿Cómo es la magia? No hay magia, es simple cálculo financiero. El financiamiento es tripartito. O sea, es 18 más el gobierno. Más el gobierno. En segundo lugar, hay fondos que invertimos, pero lo que se acaba es la lógica de la inversión como capitalización individual. De hecho, ahora están entrando, en números gruesos, tres pesos por cada peso que se paga de pensión. Tenemos muchos años en que vamos a tener una tremenda largueza para seguir engordando el fondo de reserva técnico. Y ese fondo de reserva técnico, nosotros lo calculamos, pues hicimos todos los cálculos muy conservadores, con una rentabilidad del 2,5%, nos da perfectamente para llegar a fin de siglo pagando las pensiones que nosotros comprometemos. ¿Cómo? ¿Completa tu argumento para ir con Ricardo? La pregunta obvia y es, esos mismos recursos, si es que no fueran a un sistema de reparto, sino que fueran, por ejemplo, a un sistema mixto, que es como lo que está pretendiendo el gobierno, ¿no lograrían lo mismo duplicación, triplicación? Porque son los mismos recursos. En el fondo, ustedes no están inventando recursos. No es que hay una máquina que genera recursos. La capitalización individual funciona con otra lógica. La lógica del reparto es que la generación activa contribuye para pagar las pensiones en la generación pasiva. Mientras que con la lógica de cada cual rásquese con sus propias uñas, lo que tenemos que hacer es guardar el fondo de esa persona hasta que esa persona se jubila. R. Careo, ¿tú querías comentar aquí algo de lo que está haciendo? Hay dos puntos para tener en cuenta. El primero tiene que ver con que a nivel de literatura y a nivel de experiencia internacional lo que encontramos es que hay dos maneras de hacer modificaciones en los sistemas de pensiones. Una son las reformas sustitutivas, que es cambiar un sistema por otro, y otra serían reformas paramétricas, que serían hacer modificaciones dentro de temas como la edad de jubilación, la tasa de cotización, etc. Acá en nuestro país se hizo una reforma sustitutiva, que es como lo que hoy día muchas veces se ha planteado como si fuera una locura que se le ocurrió a algunas personas, que fue lo que ocurre en los 80, que se cambia un modelo por otro. ¿Y qué significó eso? Que dejó de ingresar dinero a el modelo anterior de reparto. Hoy día se está planteando acá una reforma sustitutiva nuevamente. Una reforma como la que han tenido distintos países que han, en el proceso de re-reformas que he llamado, han retrocedido, por así decirlo, luego de que habían dicho vamos a privatizar algo nuestro esquema. Entonces, ¿qué pasa con esta reforma sustitutiva? Esta reforma lo que plantea es que los recursos para financiar pensiones van a ser recursos que van a lograr tomar parte del bono demográfico que aún, según lo que la propia CEPAL ha dicho, nuestro país puede disfrutar por unos pocos años más. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a lograr tener un nivel de ingreso, mediante la cotización de los trabajadores activos y sus empleadores, que va a ser un ingreso capaz de poder sostener pensiones suficientes. Es decir, que van a estar por sobre los márgenes de las pensiones de miseria que se pagan hoy en día. Y, por otra parte, este nuevo esquema permitiría, además, que con el aporte del Estado, con un porcentaje del Producto Interno Bruto, que no estamos hablando de niveles extraordinarios, estamos hablando de un 0.3, inicialmente podamos tener realmente un nivel de pensiones suficiente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y con esto cierro... Sí, no, no, es que me dejaste pendiente la otra patita de esas otras reformas que dices tú, que también generalmente están en discusión, que tienen que ver con la paramétrica, la edad de jubilación, en fin, que también son bien resistidas por ciertos sectores. En cierta medida, uno se pregunta cuándo es necesario hacer reformas paramétricas. Es necesario hacer reformas paramétricas cuando el objetivo del sistema está peligrando por cumplirse, en cierta medida, pero cuando tú ya has comprobado que todas las bases del sistema están orientadas en el objetivo, que es pagar pensiones. Entonces, en este caso, como en nuestro país, lo que postulamos es que hay un modelo de AFP, que no es un modelo pensado para pagar pensiones porque por algo no cumple ese objetivo y ahora ya casi a 40 años de que el modelo y de leyes como tú has dicho y de acuerdo y de el Congreso que ha propuesto esta modificación y la comisión es que a pesar de eso no cumple el objetivo. Cuando llega el momento de someterse a prueba real, dices tú... Claro, entonces ahí uno tiene que pensar, bueno, ¿qué hacemos acá? ¿Aplicamos una reforma paramétrica o aplicamos una reforma sustitutiva? Y realmente, para poder resolver este estadio en el que nos encontramos con estos niveles de pensiones, una reforma sustitutiva es viable y es del todo posible. ¿Por qué? Porque acá, aunque suene difícil de entender cuando se habla de que esto significa realmente menor gasto del gasto público como porcentaje del PIB, se hace en relación a entender de que este marco nuevo en el cual vamos a tener mayor nivel de ingreso debido a la gran masa de trabajadores activos actualmente y a sus propios empleadores, eso nos va a permitir que entonces el Estado, por ejemplo, tenga que dejar de gastar en pensiones como las que se pagan o las que se complementan con el aporte previsional solidario. Por ejemplo, porque ya tendríamos mediante el sistema contributivo financiamiento de eso. Entonces, el actual gasto público, y ahí, por ejemplo, para responder a lo que decía Fernando, vamos a llegar a cerca del 9% en el 2100 de gasto público como porcentaje del PIB para pensiones. ¿Sabes cuánto gastan en promedio los países de la OCDE? Por ahí, uno de los últimos datos que ha circulado bastante es el del 2012, por ejemplo. Si nosotros miramos ahí, en promedio los países de la OCDE estaban en alrededor de un 8% de gasto público como porcentaje del PIB. Ahora, nosotros recién en el 2079, con esta propuesta, estaríamos llegando a cerca del 8%. Estaríamos en 7,9% como porcentaje del gasto del PIB. Y esto, manteniendo una serie de cuestiones que también creemos que es importante discutir, que tienen que ver con cuál es el régimen previsional de la Fuerza Armada y de Orden. Cuestiones que también tienen que ver con de qué forma actúa el mercado del trabajo. O sea, este modelo que se trabajó y que se discutió con NOMAFP, considera un mercado del trabajo con las mismas precariedades que tenemos actualmente. O sea, no estamos pensando en ultraformalización ni nada. Voy a continuar contigo, Patricio. Es un punto ese, Fernando, porque efectivamente da la sensación que si hay una patita que está coja completamente en esta discusión, es este último punto. Que es efectivamente una cuestión que uno también tiene que abordar. Y no tiene que abordar solamente desde la lógica de que la gente tiene que trabajar y tener mejores sueldos para que pueda ahorrar por una jubilación más digna, sino que porque uno espera que en el día a día su vivir, su pasar, no sea también precario, que es una realidad que todavía está enfrentando y el grueso de la población chilena. Si la gente no es que solamente se jubile con unas pensiones de miseria, es que hay un porcentaje importantísimo de la población que vive con sueldos de miseria. Sí, bueno, es cosa de la distribución del ingreso que tenemos en nuestro país para darnos cuenta que eso es totalmente... Esa es una realidad. Ahora, en cualquier sistema de pensiones del mundo, de reparto, no de reparto, etc., los sistemas de pensiones terminan siendo espejos del mercado laboral. En todas partes son espejos del mercado laboral. Por lo tanto, una persona, supongamos una persona que no trabajó en el sistema, ¿va a recibir pensión igual o no va a recibir? ¿O va a recibir una pensión universal? Yo feliz que podamos avanzar y poder gastar un 5 o 6% del PIB en materia de pensiones. Pero eso requiere cuestionar nuestra carga tributaria. Las cargas tributarias de los países que habla Recaredo hoy día son cargas tributarias en torno al 50% del PIB. Nosotros recién con la reforma tributaria que hizo este gobierno vamos a terminar en un 23% del PIB. Entonces tenemos que ver efectivamente cómo, como país, en vías de desarrollo, asignamos nuestros recursos de la mejor manera posible. Y por cierto que tenemos que hacernos cargo de nuestra realidad laboral. En estos otros sistemas, en los que habla Recaredo, en la evidencia internacional respecto de esto, la densidad de cotizaciones es de un 90%. Por lo tanto, son personas que están permanentemente y con un grado de formalización mucho mayor en el mercado laboral. Es cosa de Suecia, cuando cambia su sistema a una reforma sustantiva, cuando Holanda cambia sustitutiva, cuando Holanda cambia una reforma sustitutiva, ellos lo que hacen es salir del sistema de reparto porque el sistema de reparto no estaba entregando los beneficios que tenían comprometidos. Y deciden moverse hacia un sistema en el cual avanzan hacia una contribución de un segundo pilar contributivo porque la carga sobre el Estado es muy grande. Y por lo tanto, nosotros como país tenemos que ver hacia dónde van avanzando estos países. Dinamarca hizo el mismo proceso. Y efectivamente, en cualquier sistema, este cambio de reformas paramétricas que a uno le incomoda porque efectivamente son difíciles de hacer, en la mayor cantidad de los países del mundo, de capitalización, de reparto, han habido reformas paramétricas. Porque hoy día estamos viviendo más años, nos guste o no nos guste, y por lo tanto, tenemos que hacer ciertas reformas para poder mantener mejores pensiones. Ese último punto, perdón Patricio. Ahí voy a... Sí, me gustaría saber si primero lo tienen contemplado también porque las reformas paramétricas, digamos, pareciera que son relevantes. Lo primero que hay que decir es que nosotros nos hacemos cargo de que aunque ahora tenemos un bono demográfico, o sea, la población chilena no está envejecida, eso hay que decirlo, Si vamos a ir hacia allá, no sabemos exactamente cuándo, pero probablemente en 25 o 40 años más la población chilena va a tener una carga mucho más grande de activos respecto a los pasivos. Va a depender de muchas cosas, desde cuántos hijos tienen las mujeres en los próximos años, cuánta población inmigrante recibimos, que eso ayuda a que el envejecimiento sea más lento, pero nosotros nos hacemos cargo de eso. Y entendemos que, por ejemplo, los sistemas de reparto responden mucho mejor a los problemas de los cambios demográficos que los sistemas de capitalización individual. Ningún sistema de pensiones, y en eso yo estoy de acuerdo con él, puede escapar de las presiones demográficas, cualquiera de ellos. Pero fíjense lo que nos ocurre ahora. Se calcula la sobrevida de las personas cuando se van a jubilar, la sobrevida promedio. Cada dos años, más o menos, se ha ido alargando la teórica sobrevida y las pensiones cada vez son menores. Entonces, el sistema de capitalización individual no soluciona el problema que tenemos que enfrentar. Lo soluciona mejor el sistema solidario, creo yo. Pero hay otra cosa. El cambio paramétrico de edad, o sea, aumentar la edad de jubilarse, para decirlo claramente, en el actual sistema de capitalización individual de la AFP, no va a solucionar nada. Porque la gente ya se está jubilando mucho más tarde. Hay diversas estadísticas, no hay acuerdo en los números. Pero tampoco hay tantas diferencias en los números. No, pero desde lo que dice que nos estamos jubilando a los 67 años, y los que dicen que nos estamos jubilando más cerca de los 70 años. Sí, pero, y corréjeme si me equivoco, el de las mujeres es promedio 2,7 años más. Sí, se está jubilando en los 62,7. La OCDE es 67 años. La edad promedio efectiva de jubilación, según la OCDE, para las mujeres de 67 años. ¿En Chile? Sí, sí, sí. Por tanto, aumentar la edad no va a solucionar nada, salvo que la quieras aumentar mucho más. Todos sabemos que es más ficticio el tema de la jubilación de la mujer, porque cuando se hizo el bono por hijos, las mujeres, muchas jubilarias se afiliaron, se afiliaron con 65. Estamos hablando de la edad de jubilación efectiva de la gente que trabaja. No, pero de las mujeres que se afiliaron para cotizar para recibir el bono por hijo. Entonces, eso hizo que en un año las mujeres se jubilaron cinco años más tarde. Entonces, el tema de la mujer, esa edad hay que tener cuidado con esa cifra, porque está totalmente teñida por ese cambio que hubo con la instrucción del bono por hijo en el 2008. Eso es evidente. La gente se está jubilando más tarde. ¿Sí? Sí. Por tanto, si tú cambias la legislación para que no puedan jubilarse antes, el impacto va a ser negligible, muy chico. ¿Cómo se corrigió? Es que efectivamente es un problema con el adicional también de que en Chile a las personas que entran a la tercera edad, en general les cuesta mucho más encontrar trabajo cuando lo pierden. Y por lo tanto... El trabajo de empaquetador... Viene el drama de tener que esperar los años para poder llegar a la edad de jubilación, y por lo tanto se endeuden y cuando se jubilan utilizan la poca jubilación que reciben para pagar las deudas que adquirieron en años anteriores. Esa es una realidad que efectivamente se da en Chile. Efectivamente. El tema del cambio paramétrico... En el sistema nuestro, la verdad es que yo soy... Tengo una opinión bien particular. En el sistema que tenemos actualmente, el sistema FP, la verdad es que postergar la de jubilación esencialmente lo que logra es que las pensiones son más altas porque se reciben por menos tiempo. En el fondo... Porque hay un poco más de rentabilidad y se reciben por menos tiempo. No es que la persona tenga más recursos, tenga dramáticamente más recursos. Entonces, es casi un tema estadístico. Las estadísticas mejoran, no necesariamente la riqueza de las personas mejora. ¿Ok? ¿Se entiende? En el fondo, como la reciben por menos tiempo, entonces la pensión es un poco más alta. En la práctica, la solución a todo esto es mayores recursos. De todas maneras. Entonces, la verdad que no entendí muy bien si es que ustedes están a favor o en contra de subir la de jubilación. Nosotros creemos que con nuestro sistema es innecesario ahora. Ahora, los sistemas solidarios de reparto ajustan según sus necesidades las edades, los tiempos de jubilación, más o menos pensión. La propuesta de ustedes dijiste que ¿dónde está disponible? Además del Le Món Diplomatic me dijiste que la había publicado, pero... Sí, www.coordinadoranomasafp.cl ¿El no más es con signo o con... No, no. La más es... Todo en letras. Todo en letras. Coordinadoranomasafp.cl Para los que quieran revisar, se me fue el tiempo ya, pero les quiero agradecer a los cuatro por el que me hayan acercado al menos en esta parte de un debate que yo me imagino, quiero creer además, que se va a instalar con fuerza en las candidaturas presidenciales porque somos buenos para análisis, no sé si somos tan buenos para análisis, pero mucho más para análisis que para la resolución de los problemas muchas veces, así que a ver si se avanza en esto. Muchas gracias, Recario, una vez más por haber estado aquí. Fernando, lo mismo. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Nos queda todavía Vida Pública. Espéranos. Semana veinti... Pecha en facebook.com barra 24horas.cl Estábamos discutiendo sobre esto, lo preguntamos temprano, ¿a dónde debe ir el 50% extra de cotización previsional? Y teníamos tres alternativas, si debía ir a parar a la cuenta individual, a un sistema de reparto o repartirse entre ambas. Y miren, aquí la mayoría de la gente piensa el 69% que tiene que ir a la cuenta individual y 21%, o sea, prácticamente dos de cada diez personas que respondieron a nuestra encuesta que no tiene ninguna, digamos, metodología científica. Es simplemente una encuesta publicada en nuestra fanpage en facebook, pero que es visitado por distintas personas de diferente edad, de hombres y mujeres y durante hartas horas en el día y nos muestra que repartirse entre ambas lo cree en un 10%. Bueno, cada quien tiene su opinión, usted tiene por supuesto la suya, me imagino, o que se la ha ido formando mediante los distintos debates. Eso es lo que pretende Vía Pública, contribuir también a que distintas miradas le ayuden a usted a poder desanudar historias que son un tanto áridas y complejas, pero que tienen directo impacto en el bolsillo y también en el futuro de uno. Tenemos en nuestro portal 24.cl, entre otras noticias publicada esta que es importante, porque hay testigos clave en el caso de Navila Rijo que están cambiando su versión de los hechos. Por ejemplo, está la historia de Juan Mendoza que estuvo en la reunión que se realizó en la casa de Mauricio Ortega, la expareja de Navila, la noche del ataque y que fue el único testigo por eso se le indicó como testigo fundamental. Esta historia está publicada ahí en nuestro portal 24.cl, así que la puede leer y revisar en detalle. Están los videos de nuestro programa, nuestro noticiero, las principales entrevistas y bueno, actualización permanente de las noticias. Tenemos en Santiago a esta hora 15,9 grados y vamos a tener en los siguientes dos días temperaturas que se van a mover 29 grados mañana, 25 el día miércoles va a estar un poquitito más nublado. Hoy día digamos que el otoño que sí, que no, no se decide mucho porque en la tarde teníamos 27, casi 27 grados a eso de las 6 y media, 7 de la tarde, o sea, todavía temperatura bastante alta. Esta canción sonó en 2006 sobre todo, 2005, 2006, pero 2006 fundamentalmente, pero miren, me dieron como el bombo en la fiesta. Todas las radios a cada rato, famosa la canción hasta el hartajo y resulta que James Bland, que es una figura que sabe que se hizo muy famoso a través de esta canción, en algún momento terminó como despreciándolo un poco y ese típico, digamos, hecho en el que al final no le quieren ni cantar en los conciertos aunque sabe que es su gran caballo de batalla. Pues bien, resulta que esta canción la pedían mucho los norteamericanos, los gringos que suelen elegir una canción para su matrimonio, elegían mucho esta canción para, no sé, entrar a la fiesta o como parte de la ceremonia. Hasta que en una entrevista que le dio a la Huffington Post, James Bland vino a contar ahora que esto de You are beautiful, que eres muy lindo, que, en fin, no tiene nada de romántico. Dice que la letra está inspirada en la historia de un drogadicto que va sentado en el suelo, en el metro, mirando a una mujer que además es la novia de otro tipo que va en el metro, un depravado que debería estar preso, según dijo James Bland. Le mató de golpe el romanticismo a su gran éxito. Probablemente lo hizo con su que también para ver si se puede despercudir un poco de una canción que lo persigue tanto. Así llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Nosotros nos juntamos mañana. Que estén bien. Buenas noches. Mi vida es brillante. Mi vida es brillante. Mi vida es brillante. Mi vida es compliqué. La canción de la Padra Yamassé, o como fui, la canción de la Padra